Hola, soy Ramiro Enríquez y dicto la Asignatura Conjunto de Cámara. Hemos decidido, junto con mis alumnos, mostrarles a través de este video la trayectoria de la materia durante el primer cuatrimestre del 2021 en el marco del Plan de Continuidad Pedagógica de nuestro querido Conservatorio Gilardo Gilardi. La música de cámara es una especialidad dentro de nuestra profesión y, paradójicamente, uno de sus ejes fundamentales es el contacto, porque se trata de hacer música en conjunto. Esto plantea un enorme desafío y un enorme escollo para la enseñanza a través de la virtualidad y, por la verdad, que podría descorazonar a cualquiera. Sin embargo, siendo un maestro convencido de que el no y el no se puede no son variables aceptables, emprendimos, junto con el alumnado, una tarea de búsqueda de aprendizaje, diría yo, de ambas partes, a través de la búsqueda de nuevas herramientas, mecanismos, para poder llevar a cabo esta materia en el marco de la enseñanza virtual. Debo decir que, si bien no es posible desarrollar el 100% de nuestros objetivos dentro del marco de la enseñanza virtual, he decidido hacer hincapié en todos los aspectos en los que sí se puede trabajar, dejando los aspectos que no podemos trabajar para el tan ansiado retorno a las aulas. ¿Cómo hacemos para trabajar? Bueno, siguiendo la modalidad habitual, a comienzo de año se arman los grupos de trabajo, es decir, se decide quién va a tocar con quién. Bien, una vez que están armados esos grupos de trabajo, el maestro les asigna las obras que deberán estudiar a lo largo de todo el año de la cursa. Toda la actividad pedagógica se desarrolla a través de la plataforma institucional Aula Virtual, Classroom en inglés. Allí los alumnos deben entregar los trabajos regularmente cada 15 días, que consisten en la realización de videos de al menos de dos obras del repertorio asignado junto con las partituras correspondientes. Una vez recibidos los videos, comienza mi principal tarea. Los veo, los escucho, los analizo y preparo las devoluciones que reciben a la brevedad posible. Las indicaciones y correcciones las reciben en mayor medida por escrito, sobre la partitura, donde utilizo la herramienta que me provee el habla virtual. Pero los músicos sabemos que a veces con escribir las cosas solamente o decirlas con la palabra no alcanza. Necesitamos un gesto, necesitamos una mirada, necesitamos entonar una frase o la marcación de un tempo. Entonces, en ese caso, recurro a la grabación de un video con este tipo de indicaciones. Y en algunas oportunidades nos encontramos en una reunión para charlar sobre las necesidades o las dudas que se puedan plantear. Ahora, a continuación, vamos a escuchar algunos ejemplos musicales y testimonios de quienes creo son los principales protagonistas de todo esto. Los alumnos graban y realizan toda esta tarea con los medios tecnológicos y los instrumentos que tienen a su disposición, que no siempre son los mejores y los más adecuados. Y esa es una realidad a la que hay que adaptarse y hay que aceptar también. Todos los ejemplos que van a escuchar son obras que están en proceso, no son productos acabados. Y que dichos resultados se corresponden con los objetivos de una materia como conjunto de cámara que es de cursada anual. ¡Gracias! 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 ¿Algo ahí? Si, ahí está bien Bueno, pasamos directamente de donde arrancas vos Ahí en 7 Para ver eso de los rubatos Bueno, agarro un compasado Si, ahí está bien El 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 18, disculpas, dale. Hay un toque que nos había dicho, digo, que nos quedemos en el pan, y que después nos daremos otra nueva. Ahora veamos. En el último tiempo, salimos juntos. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Soy Carlos y les voy a comentar un poco lo que hicimos con Alejandro en este trabajo de música de cámara del primer cuatrimestre. El trabajo fue difícil en particular porque, además de resolver las cuestiones propias de música de cámara, también teníamos que implementar el uso de tecnología y de edición. Bien, vamos. Entonces lo que decidimos fue juntarnos a ensayar, tomar el riesgo de alguna forma para poder lograr estos objetivos propios de música de cámara del ensamble. Los problemas más frecuentes en relación a la grabación, en este caso, como no es una sala de estudio, el sonido es en esta misma sala, el sonido tiende a ser raro. No es un sonido seco, pero tampoco es reverberante. Otro problema son los sonidos ambiente. Como no tengo un aislamiento en este lugar, se escuchan mucho los autos que pasan. Si nuestra decisión era volver a grabar cada vez que pasaba un auto, no terminamos de grabar nunca. Y a pesar de todo, de las vicisitudes, de la virtualidad y de esto de grabarse y editar, de alguna forma hemos podido trabajar. Así que bueno, estamos bastante contentos por los objetivos logrados. Gracias. 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 Gracias.